Música Gustándome la mujer, aunque me pegue un rayo Gustándome la mujer, aunque me pegue un rayo Lo que los ojos no ven, no lo sufre el corazón Lo que los ojos no ven, no lo sufre el corazón No lo sufre el corazón No lo sufre el corazón Música Agárrate, agárrate Música Gustándome la mujer, aunque me pegue un rayo Gustándome la mujer, aunque me pegue un rayo Lo que los ojos no ven, no lo sufre el corazón Lo que los ojos no ven, no lo sufre el corazón No lo sufre el corazón No lo sufre el corazón Música Agárrate 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 Música Gustándome la mujer, aunque me pegue un rayo Gustándome la mujer, aunque me pegue un rayo Lo que los ojos no ven, no lo sufre el corazón Lo que los ojos no ven, no lo sufre el corazón No lo sufre el corazón No lo sufre el corazón Música Agárrate 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 Música Yo todavía una mujercita, pero de mal corazón Yo todavía una mujercita, pero de mal corazón Cuando quedaba solita, siempre me daba el rayo Cuando quedaba solita, siempre me daba el rayo 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 Pero... Música Yo todavía una mujercita, pero de mal corazón Yo todavía una mujercita, pero de mal corazón Cuando quedaba solita, siempre me daba el rayo Cuando quedaba solita, siempre me daba el rayo 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 Siempre me daba el rayo